Leo Messi, el jugador del club de fútbol Barcelona, se defendió durante su comparecencia oral en la audiencia de Barcelona en el juicio que se le sigue por presunto fraude fiscal por unos 4,58 millones de dólares. El astro argentino señaló que confiaba en la administración de su patrimonio, la cual realizaba su padre, Jorge Horacio Messi, y que no sabía cómo se organizaban sus derechos de imagen. Yo me dedicaba a jugar al fútbol, confiaba en mi papá, respondió el futbolista a la fiscal Raquel Amado, quien le preguntó si sospechaba que sus gestores no cumplieran con las obligaciones tributarias. Por su parte, el padre de Leo Messi señaló que él desconocía cómo funcionaba el entramado de sociedades supuestamente creadas para defraudar. El jugador de 28 años llegó a la audiencia de Barcelona para responder a la acusación de presunto fraude fiscal junto a su padre, al ocultar a la Hacienda Pública los ingresos de sus derechos de imagen entre 2007 a 2009 a través de paraísos fiscales en Belice y Uruguay. Tanto Leo como su padre han responsabilizado a sus asesores legales de este fraude fiscal que abarca tres delitos contra la Hacienda Pública. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xincuad.